Dime cantinero, tú sabes te pegas a los cuantos tragos y olvido de ella Me quiero de nuevo pa' abrir tu grupo extra ¡Ay, yo! Quisiera morirme de una borrachera porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero A los cuantos tragos se olvida, un amor que se dio para siempre Dime sin el olvido con tequila, porque porque beber agua al diente Cantinero dime, como olvido dime, si aún la quiero dime Dime cantinero, tú sabes de penas a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!